Dios está aquí Tan cierto como el aire Sembradores de fe Con el Padre Holman Hacemos la oración para destruir Todos los nudos y obstáculos que se presenten En la relación entre padre e hijo O padres e hijos Escuche esta oración Y va a romper todo lo negativo que hay en esa relación Porque la familia es lo fundamental Jesús dice Dejad que los niños vengan a mí Y contemplaba a los niños jugando Y contemplaba a los niños en su estado Y le tenía paciencia Entonces reunámonos en familia Porque es la oración para romper las cadenas y ataduras Que se presenta entre padres e hijos Señor Habrá nuestro hogar unido de tu amor Que no haya amargura Porque tú nos bendices Que no haya egoísmo Porque tú nos animas Que no haya rencor Porque tú nos perdonas Que no haya abandono Porque tú estás con nosotros Que sepamos caminar hacia ti En nuestra rutina diaria Que cada mañana sea el inicio De un día más de entrega y sacrificio Que cada noche nos encuentres Todavía más unidos en el amor Ah Señor De nuestras vidas que quisiste unir Una página llena de ti Ah Señor Que nuestros hijos Lo que tú deseas Ayúdanos a educarlos Y orientarlos por tus caminos Y que nos esforcemos En el consuelo mutuo Por eso la relación entre padre e hijo Vamos a hacer la oración del Espíritu Santo O padres e hijos Ven Espíritu Santo Envía de lo alto del cielo Un rayo de tu luz Ven padre de los pobres Dador de la divina gracia Y luz de los corazones Eres consuelo y defensor Amable huésped de los corazones Y alivio incomparable Eres descanso en el trabajo Brisa en el calor ardiente Y consuelo en la aflicción Oh dichosa luz divina Ilumíname plenamente Para que me llene el amor constante Y de la santa misericordia Invoquemos a los ángeles Para tener una buena relación Con los hijos y los hijos con los padres ¿Por qué? Porque cada persona en la tierra Tiene asignado un ángel de la guarda Cada ser humano independientemente De sus creencias Aspecto físico o condición Tiene el privilegio de poseer un ángel de la guarda Está contigo siempre Vaya donde vayas Hagas lo que hagas Se ha dicho alguna vez Que cuando Dios nos mira Nos ve doble Es decir A nosotros y a nuestro ángel de la guarda Cuando los campesinos Franceses caminaban por los campos Y se cruzaban con un viajero errante Les saludaba diciendo Que tú y tu compañero Tenga un buen día Es decir Se refería al ángel de la guarda Tu ángel de la guarda Ha estado siempre contigo Incluso cuando decides Venir al mundo Ten siempre presente Que dispones de un ángel de la guarda Que es el mismo hoy Ayer y mañana Tu ángel de la guarda Quiere recordarte Que en estos momentos Estar vivo Y que te guste o no Esto es un hecho Y que tu relación Con tus padres Va a cambiar para bien La costumbre católica Es de rezar la oración Del ángel de la guarda Puede ayudar a sentir La presencia de tu ángel Por eso vamos a decir Ángel de la guarda Con el fondo musical Dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Ni me desampares Que será de mí Ángel de la guarda Ruega a Dios Por mí Por eso esta oración Del ángel Nos ayuda a crecer Cada día más Miguel Valor Fuerza Defensa Protección Para toda la familia Gabriel Portador De nuevas Daniel Todos los poderes Del amor Rafael Dios Ha sanado Uriel Emergencias Raciel Sabiduría Camael Poder En las relaciones Interpersonales Son los ángeles Que siempre Lo vamos a tener Con nosotros Por eso Hagamos la oración Oh Dios infinito De amor Y misericordia Ante ti vengo Una vez más Para comulgar Con la presencia En silencio Dentro de mi corazón Te pido Que me permitas A los arcángeles Y a sus huestes Angélicos Morar En mi mundo En los de mis hermanos Para que vivan Diariamente Con nosotros Como amigos Y compañeros Ángel de Dios Protégeme Y bendíceme En cada momento Amén En Cristo Jesús Vamos a extender Las manos Hacia el cielo Así Lo que vamos a hacer Es maravilloso Señor Llévate esta lluvia Donde la necesitan Para los campos Bendice A los animalitos Bendice El pasto Bendice La tierra Y que esta lluvia Santa Que caiga En el cielo Que cojan Rumbo Señor Donde la necesiten Para el misterio De la salvación Yo te pido Padre Que con las manos Extendidas Y todos sus fieles Queremos decirle Padre Esta lluvia Llega al campo Esta lluvia Llega al sitio Que corresponde Llegar Y alimentanos Con su presencia De vida Padre nuestro Que estas en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos De todo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Bendito fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en ahora En nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Hagan su recorrido Que necesitan hacer Amén En Cristo Jesús En el año 2014 Me di cuenta Que padecía De una De una Fractura En la parte lumbar Denominada Espondilolistesis En la vértebra 5 De la columna El cual Me di Nos dimos cuenta La familia Completa En un proceso Que realizaba Para ingresar A la Policía Nacional Siendo El año 2014 Cuando padecí Ese problema Pues El médico Me dijo Que no podía Realizar actividad física No podía Ningún deporte Que debía Tomar un Estilo de vida Muy Pasivo ¿Cuál es eso? Mi padre Pedro Ibarra Me trajo Hasta el santuario Del Señor De los milagros Me trajo Al santuario Del Señor De los milagros De los brazos caídos Donde el padre Holman El cual me oró Y me dijo Que tuviera fe En el Señor De los milagros En abrir En Satanudo Y en Dios Que tuviera fe Que solamente Ellos me curarían Y que siguiera Mi vida Para adelante Sin ninguna restinción Yo seguí Su consejo El año 2015 A finales De 2015 Reintenté nuevamente Ingresar a la policía Nacional El cual La zozobra Al momento del examen Rayos X Fue muy fuerte Y cuando vi el examen Que me dice el médico Que estaba Normal en la columna Yo dije Wow Esto es un milagro De Dios Y ese momento Me sacaron las lágrimas Por la alegría La emoción Y la gracia Al Señor De los milagros De los brazos caídos A la virgen De Satanudos Al padre Holman Entonces ingresé A la policía El año 2016 Actualmente Estoy sano Gracias a Dios Soy curado Y eso es un milagro De Dios Para mí Eso era Como si se acabara El mundo De mi vida Ya que me gustaba Mucho el fútbol De hecho Todavía lo practico Y las artes marciales Y al saber Que no podía practicar Ni taekwondo Ni jugar fútbol De hecho A poco modo Podía caminar Suavemente No podía ni correr Eso fue Algo muy fuerte Para mi vida Muy fuerte Hoy pienso Que hay que darle Gracias a Dios Hay que estar Muy, muy, muy Recordando Que hay un Dios En el cielo Que está con nosotros Día a día Que no nos deja solos Y que crean en Él Crean en Él De verdad Te invitamos Que te pongas La mano en el corazón Regálanos un mercado Para ayudar A una familia Que no tiene Cómo alimentarse Un mercado Te hará muy feliz A ti Y minimiza El dolor De los que no Tienen recursos Para vivir Con calidad Y dignidad Dios está Aquí Tanto Tanto